Vamos a hablar de un caso más, en este caso, la mordedura de un perro que generó serias heridas a un chiquito de 9 años en la ciudad de General Roca. Es el tercer caso en menos de 10 días. Recibimos aproximadamente a la 1 de la tarde un niño de 9 años que fue atacado por un perro supuestamente de un familiar. El nene entró con una herida en la región facial, en la zona de la mejilla del lado izquierdo. El niño tenía aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de diámetro con pérdida de sustancia, por lo cual tuvo que ser enviado al servicio de pediatría para evaluación del cirujano pediátrico. El niño estaba lúcido, orientado, ubicado. Lo primero que se le hace es la curación de la herida, se hace un vendaje compresivo, se le coloca una vía periférica, se pasan algésicos y se lo deriva al sector de internación de pediatría. Se solicitó la presencia del cirujano infantil, el cual tuvo que intervenir quirúrgicamente el niño para poder reparar, digamos, la importante herida que tenía en la mejilla. ¿Qué pudieron referir los padres cuando ustedes reciben al niño? ¿Cómo fue el ataque? ¿En dónde? No tenemos muchos datos, lo único que sabemos es que el ataque fue teóricamente en la casa de un familiar y el niño no supo explicar ni sabía por qué el perro lo había atacado. ¡Gracias!